Buenos días, Miguel. Buenos días, Jorge. Bienvenido a ISDI. Pues lo primero, Miguel, cuéntanos qué es RedK, cuál es tu rol, para que entienda un poco la gente, cuál es nuestro papel. RedK somos una consultora de tecnología, que principalmente lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a llevar a cabo iniciativas de transformación digital dentro de todo el área que tiene que ver con el mundo CRM, tanto proyectos de atención al cliente, como de ventas, como automatización del marketing. Ya conoces además nuestra relación con Salesforce, un partner súper estratégico para ISDI, que ha dado lugar a una compañía nueva entera enfocada en la formación, pero cuéntanos un poco por qué Salesforce de repente ahora todo es Salesforce, a pesar de que hay otros grandes jugadores en temas de CRM, marketing automation y sobre todo tecnología aplicada al negocio. Hace dos años tomamos la decisión de empezar a trabajar con Salesforce, hay parte del talento que lo tienes que incorporar de fuera, al final lo que hicimos fue fichar posiciones clave y posiciones altas, pero después internamente nosotros dentro del equipo teníamos muchísimos perfiles que sabían mucho de CRM, que controlaban mucho toda la parte estratégica, ya sea de procesos comerciales, ya sea relacionado con marketing, pero que no conocían en detalle la herramienta de forma concreta. Entonces todo ese talento que al final es la clave de nuestra casa, el trabajar con vosotros lo que nos ha permitido es poder añadirles el conocimiento de la plataforma a todos esos skills que ya tenían incorporado. Entonces para nosotros ha sido completamente un acelerador, porque al final con vuestra colaboración lo que hemos conseguido es que todo ese proceso fuera mucho más fluido, mucho más rápido y poder tener al equipo preparado en un poquito de tiempo. ¿Qué otras vías de colaboración ves entre EasyCRM y Redcat? Te lo pregunto porque parece que fue ayer, pero ya llevamos tres años y medio, os ganamos aquí un poco en relación con Salesforce y ya es mucho alumnado, muchos perfiles, cada vez hay desde nuestro área de marketing más contenidos generados. ¿Qué otras cosas ves en el futuro cercano que podamos hacer para seguir ayudándoos? Vosotros estáis generando, al final ese conocimiento que es necesario en el mercado, estáis haciendo un muy buen trabajo en realmente que haya profesionales que tengan esas capacidades, creo que eso es una línea de colaboración evidente, la oportunidad es muy evidente, ahora mismo hay muchísimo trabajo alrededor del mundo Salesforce, yo creo que vosotros lo que estáis haciendo es lo que hay que hacer, creo que sois una figura que además no hay en otros países y que está ayudando mucho a poder permitir incorporar talento al mercado. Estamos allí por si nos necesitáis y también estamos en Francia, Portugal ahora, así que cualquier cosa, seguimos en contacto. Estupendo, así lo haremos. Nos vemos Miguel por este ratito y nos vemos pronto. Muchas gracias Jorge. De nada, a ti. Gracias. Gracias. Gracias.